La lluvia no parece que esté... Que esté parando esta mañana tampoco. ¡Buenos días! No parece que porque llueviera haya estudiado yo mejor, ¿eh? ¡Eh! Yokiko me dijo... Me dijo que se era capaz de volver a clase otra vez en dos días. ¡Oh, man! ¡Oh, tío! Estoy tan... Estoy... Estoy aliviada. Estoy tan feliz. ¡Eh, gracias a ti, Chie! ¿Puedes darme las gracias después? Nena. ¡Eh, gracias a ti, Chie! ¿O puedes darme las gracias después? No, perdón. Después no. Después me lo he inventado. ¿Puedes darme las gracias por ello? ¿Es gracias a ti o es gracias a mí? Punto. A veces me invento la frase en lugar de terminar de leerla. Es una costumbre buenísima que nunca lleva a error. ¿Gracias a ti o gracias a mí? Técnicamente la segunda es cierta. Si no hubiera sido por mí, aquí no tiene poderes ni Dios. De hecho, toda esa gente que está por detrás tampoco tienen poderes porque me han mirado mal. Entonces, que se jodan. Porque sigo diciendo que el protagonista podría darle poderes a quien le apetezca, pero pasa un montón. Le suda los huevos. No te conozco de forma suficientemente personal. Incluso a los otros enlaces sociales, pasa de ellos también. Gracias a ti, Chie. Venga, ¿sabes por qué? ¿Es que es porque los tres lo hicimos lo mejor que pudimos? En realidad, más que nosotros tres, y esa cosa con aspecto animal. O sea, más bien nosotros tres y esa cosa con aspecto animal. Llámalo oso o lo que sea. ¡Ey! Por cierto. Viene gente por la izquierda. Generalmente, si os fijáis, la gente solía venir por la derecha, técnicamente a la izquierda del protagonista. Pero si vienen por el otro lado, lo que me van a decir es la opción de si quiero ir directamente con ellos. ¡Ey, Anime-kun! Tenemos práctica hoy, vas a venir, ¿verdad? Pues probablemente, porque los días de lluvia no tengo más enlaces sociales que subir. Si vienen por cualquiera de los dos de los lados, en realidad me parece que va a subir de nivel. Pero bueno, tus enlaces sociales te podrán invitar durante el almuerzo para que vayas con ellos después de clase. Si decides pasar el tiempo con ellos, puede que te acerques más a ellos. Aún así, puedes pasar el tiempo con ellos aunque declines la invitación. Esto es un poco tontería. Es, ¿quieres pasar el tiempo en el club? Puedes decidir luego y ya está. O sea que, aceptar ahora, aceptar luego, da igual. Lo único, mirar si hay alguna otra opción. No. Lo que pasa es que ni siquiera voy a perder tiempo. Yo creo que voy a aceptar directamente porque, ¿qué opciones tenemos? A ella otra vez, por 3.000 yenes que no tengo, tengo pero no tengo, es caro. Y estudiar. Mis dos opciones son estudiar y quedar con ella. Y ir a ella, no hay más. Voy a decidir luego de todas formas, porque al fin y al cabo puedo decirle que sí después. Pero bueno, ya veo. Solo asegúrate de venir antes de que se te olvide todo lo que te enseñé antes. ¿Qué vas a hacer después de clase? Lo de mirar el rango de Social Link no vale para nada. Te dice el rango que tienes ya, que ya sé cuál es. Creo que nivel 1 o 2, no hemos hecho nada con ella. Aún estás esperando a que Yukiko se recupere. Pero puedo guardar, lo cual siempre es bueno. Pero mis opciones son subir estadísticas en Ailla, las 3 que hemos visto. Creo que son entendimiento, conocimiento... Un momento, ¿subo conocimiento en Ailla? Casi merece la pena más que estudiar. Pero estudiar me subiría a 3 niveles. Quedar con, como se llame, la tiesta de la frente. Y estudiar. Estudiar Ailla o enlace social, si es que no hay más. Así que yo recomendaría enlace social probablemente porque va a subir seguro. Subir enlaces sociales siempre es bueno. Tu relación con Yumi parece que va a volverse más fuerte pronto. Pasarás el tiempo en drama. Drama para todos. Y los dos primeros niveles son gratis. Así que cuanto antes no los quitemos del medio, casi mejor. Pero va a haber muchos enlaces sociales. Así que quién sabe. En Ailla acabaremos quebrando sin lugar a dudas. Mira si tienes personas... No pienso gastarme otros 2.000 y pico en una persona. Esos 2.000 y pico podrían dejármelos en Ailla. Y subir estadísticas. Así que ya subir en enlace social. No tengo alguna persona suya porque si no me lo hubieran dicho ya. Pero es que hacer personas es caro. O sea que me parece que no me voy a dejar más dinero en personas por ahora. Si en algún momento el juego tuviera más dinero. Que si me lo monto bien puede que sí. Pero es un poco más complicado. Podré hacerlo detener las personas de la gente. Pero ahora mismo ya voy a subir de rango. ¿Para qué demonios quiero tener su persona? Vamos al drama. Vale, hagámoslo lo mejor que podamos. Yumi parece feliz. Aunque a lo mejor lo que hagamos en este enlace cuenta para el siguiente. Va da igual. ¿Se pueden completar todos los social links? Sí. Pero es difícil de narices. Lo más probable es que no lo consigamos. Seamos realistas. Lo más probable es que no hagamos todos los social links. Lo intentaré pero va a ser complicado. Sobre todo porque elegiréis las peores decisiones. Siempre. Culpa vuestra. Club de drama. Estás participando en los ejercicios de actuación. Practicaste expresando distintas variedades de emociones. Tu expresión ha aumentado. Solamente hacer los ejercicios fundamentales todo el tiempo es aburrido. Intentemos hacer un poco de interpretación real. Haremos una audición. Todo el mundo recordar la frase, la línea que os voy a decir. Después de la audición decidiremos los roles y terminaremos con un ensayo de 5 minutos. Lo que me vuelve loco no es la luz de la luna ni el mar dorado. Simplemente el destello de tus lágrimas. Pero sencillamente el destello de tus lágrimas. Recordarlo en inglés. En el texto que hay ahí. Lo voy a dejar unos segundos porque nos van a preguntar la frase en inglés. Este enlace social ya lo he hecho. Yo por mi cuenta ahí sé lo que va a pasar. Así que recordad la frase en inglés que ya he quitado sin previo aviso. ¿A qué mola? ¿Lo habéis entendido? Ya no me acuerdo de nada. Pero sí. Bueno, no lo voy a repetir. Está bien, empecemos con anime. Ven aquí. Delante de todo el mundo. Muestra algo de emoción. Y puede que esto sea una putada si lo hacemos mal. No te preocupes, cree en ti mismo. No, si yo creo en mí mismo. Lo que no creo es en el chat. ¿Chat? La línea comenzaba. La frase comenzaba. Lo que me... Tienta no es. Lo que me vuelve loco no es. Y lo que me atrae o lo que me... Sí, es más o menos atrae. Lo que me desafía un poco. Era lo que me vuelve loco casi seguro. Pero honestamente ya no me acuerdo. Entonces iba... La luz de la luna. La luz de las estrellas. La luz del mar. Luz de luna. Luz de estrellas. Luz de mar. Unos y tres. ¡Buuu! Era lo que me volvía loco seguro. La primera. Aunque no sé si no te dicen si está mal hasta el final. Lo cual es una putada. Esto sirve para algo. Me parece que me sube más expresión, creo. Luz de la luna. Definitivamente es súper cliché. Súper tópico. Muchísimo al máximo. Te estás... Te estás ahí gustando. Te estás metiendo en el ritmo. Recibada... Ah. Recibada es la línea entera. La frase entera. Con mucha emoción. Vaya. Solo eran dos frases. Qué triste. Pensaba que eran todas. Que eran cuatro. Está bien. Siguiente persona. Mitan. ¿Por qué no pruebas tú? ¿Quieres probar? Ya sabemos... Ya sabemos que tú vas a ser... Mi personaje principal. Yo ahora estoy confiado de que lo puedo memorizar. Lo que me vuelve loca. Yumi parece ser una persona completamente diferente mientras recita. No es la luz de la luna. Ni el mar dorado. Sino... Sino simplemente... El destello de tus... Lágrimas. Los... Ojos de Yumi están llenos de lágrimas. Se ha convertido el personaje principal. Eso ha sido increíble. Siempre sale tan buena. Da miedo. Si alguien cree que puede hacer... Que haga que puede hacer lo mejor que yo que dé un paso adelante. Yumi no lo digas así. Si solo... Estar... Ahí parado... Ligando te hiciera un mejor actor, ¿eh? Ahí, venga. Todos recordamos la frase. Así que... Tal también podríamos hacerlo, ¿verdad? Creo que ver a los otros actuar es una buena experiencia también. ¿No crees, Yumi? Yumi... Tienes razón. Ve adelante. Todo el mundo ha escrito la línea, pero Yumi fue la mejor, sin duda. Está bien. Hemos decidido de forma unánime que Yumi sea la protagonista. Y... Y ella se enfrentará... O sea... Delante suyo estará anime. Somos los dos únicos tíos de la clase. Eso es bueno. Y este ya está enchotado con la otra. Maravilloso. ¿Qué decir? Eres tú o yo. Y lo que... Prefiero hacer es dirigir. Tendrás que... Interpretar al marido de Yumi en un pequeño... Corto, digamos. En un pequeño recital. Interpretación. ¿Has memorizado tus líneas? ¿Estás preparado? No estés tan tenso. Solamente es una práctica. Creo que aunque lo hubiera hecho mal, la única otra acción era yo. O sea, que hubiera sido el marido, quiera o no. Lo cual es bueno. Matrimonio forzado. Son las relaciones que realmente funcionan, de todas formas. Pero quiero que te lo tomes en serio. Inténtalo, ¿vale? Lo haré lo mejor que pueda. No me apetece. Hoy no es el día. Estoy... Que sí, que no. Es la lluvia, yo creo. Lo haré lo mejor que pueda. Hoy... Hoy no estoy... No estoy en situación. Somos el protagonista. Qué raro. No me apetece. Es que ayer comí una cosa que me sentó mal. Y todavía estoy revolviéndome. Aparte lo de ahí ya, pues es duro. Lo haré lo mejor que pueda. Con... Está bien, te dirigiré... Alrededor de ello. Yo me parece excitada, era la opción buena definitivamente, sin lugar a dudar. Actuar es divertido, ¿verdad? Cuando estás actuando es como si... Te metieras en la vida de otra persona. No solamente tú misma. No una Yumi Ozawa, sino... La vida de otra persona. No necesito luces, no necesito trajes. Todo lo que necesito es un rol que jugar o que... Que interpretar. Todo lo que necesito es no ser yo. Oh, lo siento. Si sigo hablando... Olvidas de tus propias frases, ¿verdad? Ni siquiera me las has llegado a decir, o sea que sí. Intentémoslo. Cariño. Maravilloso. No es inquietante en absoluto. Con el apoyo de Yumi decides aceptar el rol de su marido. Bien. Sientes que tu relación con Yumi ha... Profundizado un poco. Y ya somos su marido. Nada más que con nivel 2. Estupendo. De aquí solamente puede ir cuesta abajo. Tu poder para hacer personas de la arcana del sol ha crecido. Ah, era del sol. No me acordaba. Está bien. ¿Quieres practicar un beso? Eso es, bueno, fingir un beso más bien. Con la joya de Yumi fuiste capaz de completar el sketch, completar la interpretación. Con el aplauso de todo el club de drama que estaban escondidos detrás de las mesas, supongo, en la última escena. Yumi parece muy feliz. Te vas a casa. Bienvenido a casa. ¿Está lloviendo? Gracias por el clima. Y guardar. Primero. A ver si hay algo en la nevera. Segundo. Estudiar o leer. Porque ahí ya hemos perdido la oportunidad al haber subido el enlace social. Porque por las noches, como ya digo, cierran. Podría ir a pescar, aunque sea para mostrarlo, pero sé que va a ser una pérdida de tiempo. En todo caso leería el libro de pescar mejor. No recuerdo para qué servía el libro de pescar mejor, ahora mismo. Pero bueno. No tenemos bichos para darle. No podemos coger bichos. No podemos comprar refrescos. ¿Para qué he venido aquí? ¿Para qué he venido aquí? Deberíamos estudiar o leer. Son las dos mejores opciones. Tal vez podría mostrar la pesca, pero ya nos aburriremos de pescar, os lo garantizo. Y mira que es una cosa que no llegué a hacer en mi primera partida. No sé cómo me lo perdí. Estudiar o leer, rápido. Unos y tres. ¿He mirado la nevera? Nada me llama la atención. Vale. Dormir. Nada. Dormir es para perdedores. Daidara está abierto. Bien por él. No me vale para nada ir a Daidara. No tengo objetos que venderle ni que comprar. ¿El libro será para pillar mejores peces? No. No, pero... Dejarme comprobarlo. Ah, eres capaz de pescar más. Ah, bien. Creo que me da una oportunidad más. O sea, que en lugar de una son dos y si tuviera un poco más de diligencia, tres, etc. Me parece que es un más uno, sí, de pescar. Estudiemos. Venga. Y si se puede salir por la noche, es lo que tiene el Golden. Añade varias cosas, sobre todo todo lo de la noche. Y la noche es útil de narices. Tu conocimiento ha aumentado. Oh, aleatoriamente también cuando estudias puede que pase algún evento, que me lo he perdido, pero creo que puedo mostrarlo con Select. Mientras estudiabas, leíste un número de entradas en el diccionario que te llamaron la atención. Hay algún evento al azar que es, aleatoriamente te sube uno más de estudio, solamente porque sí. Y ya que has completado los métodos expertos de estudio, uno más. Bien. Ahora, tu conocimiento ha cambiado de... Enterado a informado. Pero en el 4 original no se podía salir por la noche. No se podía. La lluvia, manita sea, parece que todavía no cede. Hoy es el día, Showa. No tengo ni idea de qué es, pero parece que es fiesta. Tienes el día libre de la escuela. Todo lo que puedes hacer es esperar a que se recopere Yukiko. ¿Qué deberías hacer hoy? Ni idea. Pero ni repajolera. Vamos, ya digo, vamos a tirarle piedras a los gatos o algo. Algo habrá que hacer. Ah, le he dado al cuadrado sin querer. ¿Vas a salir? Yo puedo vigilar la casa. Ah, mira, está habiendo los Neo-Federman. Porque en este universo no son Power Ranger. Imagino que a lo mejor también existen. En Japón hay como 10 millones de series que son básicamente lo mismo. Que son Top Power Ranger con otro nombre. Pero en este universo son los Neo-Federman. Si os acordáis en el Persona 3, las máscaras que aparecían y eso son los Neo-Federman. Igual que los Power Ranger tienen como 100.000 series también. Si sales no puedes volver hasta por la noche. Podría estudiar por el día, hoy, pero no me parece súper eficiente. Tiene que haber algo que hacer. Voy a guardar por si las moscas, pero los días de lluvia por la mañana no hay súper gran cosa que hacer. Puedo ir a ella. Definitivamente puedo ir a ella. Me merece más la pena que estudiar, que acabo de subir nivel de estudio. Así que me vendría bien diversificar mis acciones, digamos. Y hacer más cosas. Siempre podemos intentar ir al instituto y caernos mirando la verja. Que eso siempre mola. Vamos a pasar el rato mirando la verja. Estupendo. Está cerrado. Voy a ir al instituto comercial a ver qué hay. Pero no tengo muchísima confianza de que haya gran cosa. ¿Hay libros nuevos? ¿Cuándo traían los nuevos libros? Aún no, ¿eh? Hay un póster. Ah, el 6, el 6. Sí, 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 sí. Van a traer más libros. Podemos. Opciones. Jugar a la máquina de las bolas. A ver que me den algún objeto. Cenar o comer en a ella. Y los trabajos nuevos todavía. ¡Ey! Es verdad, había un nuevo de conocimiento. Hay un nuevo trabajo de conocimiento que no tengo. Que es traductor, tal vez. Sí. Puedo. Sí, bien. Ahora en casa puedo traducir. Y es ligeramente más lucrativo que hacer sobres. Así que eso es bueno. Y mientras aumente mi conocimiento... Y me sube la expresión. Así que es una opción para esta noche. Opciones. Ahí ya. Jugar a las bolas. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos, ¿no? No tengo más opción. Y comprar más concretas. Pero con una de cada me vale. No me hace falta objetos curativos de HP. Me hace falta objetos de SP, sin duda. Y objetos de SP son los menos. Generalmente solamente lo que te encuentras son las mazmorras y los refrescos. Así que eso ya está. Rezar. Rezar no puedo. No puedo rezar, ya lo habéis visto. Eventualmente podré rezar. Pero me parece que aún no puedo. Me decían que aquí no tienes nada que hacer. Porque no he avanzado suficiente en el juego. Parece el edificio principal del templo. No tienes aquí nada que hacer. Así que ahí no hay nada que hacer. Las bolas. Ahí ya. Ahí ya es la mejor opción por ahora. Mientras tenga dinero. Que no sea durante mucho tiempo. Sobre todo si sigo viniendo ahí ya los días de lluvia. El desafío del megabol del infierno. 3.000. Literalmente. Y en este cuesta. A intentarlo otra vez. Y a subir estadísticas a casco porro. Aún no puedes ver el arroz. Sientes que es un portal a la dimensión de la carne. Necesitas todas las estadísticas y puede que un poco más. Eres incapaz de completarlo. Y no lo voy a repetir 10.000 veces. Es en el del fondo. No, pero ese no puedo aún. Creo que tiene que salirme un NPC para decirme que puedo. ¿Sabes qué? ¿Qué más da? El edificio del fondo sirve para subir las enlaces sociales. Lo has intentado lo mejor que has podido, pero nada. Entendimiento, conocimiento y diligencia. Y ninguna ha mejorado de nivel. Ah, una lástima, señor. Serán 3.000 yenes. Vuelva pronto. Gracias. Ah, hoy no tenía frase estúpida. Después de terminar tu comida, te vas a casa. Oh, me gustó. Debido a las lluvias de... Este fin de semana, vientos despejados parecen poco probables en el área. Una densa niebla se espera que se asiente esta noche y permanezca durante toda la mañana de mañana. Con la mayor concentración en la región de Inaba. Alguien que esté planeando salir por la noche debería tener cuidado. Y ahora para nuestro... Nuestra previsión del tiempo... Horaria. Más niebla, ¿eh? Ha habido un montón últimamente. Espero que no sea una señal de más problemas. ¿Qué te he dicho de cambiar de canal sin preguntar? Sin pedir permiso. Oh, sí. Es la Golden Week en mayo, ¿no? Es dentro de nada. Pasar un gran día, incluso durante vuestra semana dorada... Por la Golden Week en vuestro Juness local. Venid a verlo vosotros mismos. Venid a verlo vosotros mismos y ponedos en contacto con nuestros productos. Y ahora el eco. Maravilloso. Papá, ¿van a estar abiertos durante la Semana Dorada? Lo he oído. ¿Quieres ir a algún sitio durante las largas vacaciones? La semana esta de fiesta que tienen. ¿Qué para ellos es una vacación larga? ¿Podemos ir a algún sitio? ¿Qué te parece? ¿Tienes algún plan ya? No, ningún plan. No me interesa. Déjame que lo piense. No, no tengo planes. No estoy interesado. O déjame que lo piense. Rápido, venga. Intentad actualizar el live stream si a lo mejor notáis que tenéis retardo en el chat o algo. Que se me olvida decirlo. Pero probad si veis que a lo mejor tardáis mucho en responder. O parece que vuestras respuestas llegan como tarde. No tengo planes. Tendría huevos decir la 2. No creo que tenga coraje para decirla siquiera. Ningún plan. Yo medio mes en vuestra casa. Que os folle. No eres mi padre. Entonces si vayamos a algún sitio juntos. ¿Yuness? ¿Yuness? ¿Estás segura de que quieres ir a Yuness? Podemos ir ahí cuando quieras. Cuando queramos. Tenemos el coraje a nivel 2 ahora. Hemos subido el coraje. Somos ligeramente más... Menos cobardicas. Honestamente. Venga. Chica. Es hora de ir a la cama. Es tarde. Está bien. Y esa de bonus. Nanako parece muy excitada por la salida familiar. Que aún realmente no hemos decidido dónde es. Ey, Dojima. ¿Cómo te va eso? Yuness, eh. Se satisface con ir a un sitio que está tan cerca. Bueno. No voy a forzarte. Pero si no tienes ningún plan. Intenta tenerlo en mente. Voy a guardar lo primero. Y segundo. Ver qué hay en la nevera. Siempre. La nevera. Nada te llama la atención. Por cierto. ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué hace tiempo que no miro el tiempo? Va a haber lluvia el lunes. Y niebla mañana. Ok. Vale. Y ahora. Y esto sí que es totalmente nuevo del Golden. Como tengo... Espérate un momento. ¿Tengo algún trabajo que me haga falta salir de casa? Me parece que no. No me va a dejar. Mierda. No deberías intentar salir hoy. Aunque Dojima esté en casa, puedes salir por la noche. Pero solo si tienes algún trabajo que sea fuera de casa que los hay. Ahí. Pero bueno. Volver a Toitación a ver el canal de medianoche. Por cierto. Es verdad. Tenemos que ver el canal de medianoche porque ha llovido y va a haber niebla. O sea. Es totalmente el día. Así que hoy de hecho no me podían dejar. Tengo que ver el canal de medianoche. Ni puedo estudiar ni puedo trabajar. Es medianoche. Espérate. ¿Esto es lo que yo creo que es? Todavía no puede serlo. O sí. La niebla se ha asentado ya. No recordaba que hoy era hoy. No aparece nadie en el canal de medianoche. Ya que Yukiko ha sido rescatada parece que... El asesino ha sido... Frustrado. Sus planes esta vez. No, no puede haber comido nada en la nevera. Me parece que no haya... Creo que la he mirado. Me da igual. Mientras tanto... En el desierto comercial cubierto de niebla. Silueta misteriosa. Tum, 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 tum.